Venga, buenas noches a todos. No sé si estáis en España o en otros países. Gracias por asistir. Bueno, ya lo conocéis a Máximo, por eso supongo que os ha traído la curiosidad a este webinar sobre migrañas. Hicimos un primer webinar donde presentó el método de columnas de presión de método de Finet y William y los mismos asistentes nos pidieron para hacer este tema sobre migrañas que comentamos, cómo abordar las migrañas en osteopatía según el método de Finet y William. Entonces, nada, qué mejor presentación, que él les explique lo que va a hacer, hará una presentación y sepáis que el próximo noviembre estamos con Máximo en Barcelona, en posgrado de osteopatía. A ver si nos podemos ver por allá. ¿Vale? Venga, ahí os dejo. Yo estaré también por aquí. Las preguntas, si queréis, escribís en el chat. Yo estaré revisando. Le digo a Máximo si tenéis preguntas y así él va haciendo la presentación. Si os parece, empezamos ya. Venga, hasta ahora. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Máximo Lomberdozzi, como Miguel ha dicho. Soy profesor del método Finet William y hoy vamos a hablar sobre las migrañas y vamos a hablar sobre el enfoque de las columnas de presión para tratamiento de las migrañas. Es un enfoque muy diferente. Entonces, vamos a hablar sobre presión abdominal, presión cránica y vamos a ver algunos paradigmas clásicos de la osteopatía craneal que van a ser quebrados. Yo no sé cuál es la formación que ustedes hicieron en la parte del cráneo. Entonces, yo no sé si ustedes tienen una formación más clásica o más actualizada. Pero vamos a hablar sobre novedades en el ámbito del tratamiento cránico y vamos a hablar sobre presión intracranial y sus relaciones con las migrañas y también sobre el tratamiento. Bueno, nos voy a presentar. Si tienen algunas preguntas, pueden hacerlas para el chat y después, Miguel, vas a decir si tienen alguna pregunta, puedo responder directo. Entonces, vamos a hablar sobre presión abdominal y presión intracranial. Yo no sé cuántos han participado de mi última presentación sobre las columnas de presión. Para los que participaron o ya pueden tener asistido a la presentación, a la grabación, ustedes pueden lembrar que Finé y William han desarrollado un modelo posturo-respiratorio donde ellos han individuado una serie de músculos. Cuando yo hablo de una serie de músculos, quiero decir que son músculos que se transmiten su tensión unos con los otros. Entonces, existe una transmisión directa de tensión entre estos músculos. Entonces, Finé y William han individuado a través de su trabajo de meta-análisis una serie de músculos que son músculos posturo-respiratorios y presorios. Y son los únicos músculos que desarrollan estas funciones, todas ellas juntas. Entonces, son el diafragma, el transverso abdominal, el piso pélvico, los intercostales, el externo cladomastoideo, los escalenos y el trapecio. Estos son los músculos de la serie posturo-respiratoria y presoria. Entonces, son músculos que cuando se activan, aumentan la presión abdominal y también permiten aumentar la estabilidad de la columna vertebral. Porque crían una palanca flexoria que es compensada por una palanca extensoria. Y estas dos palancas activadas coaptan la columna vertebral. Y son responsables para el reflexo de ajuste postural anticipatorio, que muchos de ustedes probablemente ya conocen. Entonces, estos músculos también los vemos aquí, el diafragma, los intercostales, el externo cladomastoideo, el trapecio, el piso pélvico. Y después, nos podemos ver que el externo cladomastoideo también trabaja en serie, es decir, con una transmisión de tensión directa, también con el temporal y el maceter, que son dos músculos responsables para la masticación, pero también tienen otras funciones. Entonces, nos podemos ver que todo ese sistema postural respiratorio y presorio se desarrolla desde el cráneo hasta el piso pélvico. Y después, a través del músculo psoas ilíaco, también se transmite a los miembros inferiores. El psoas ilíaco no es un músculo respiratorio, pero trabaja junto con la serie. Entonces, nos tenemos una serie de músculos que son responsables para crear una tensión que se desarrolla de la cabeza hasta los pies, y es una tensión posturo-respiratoria. Entonces, vamos a ver lo que se pasa en el cráneo. Y vamos a hablar sobre presión intracránica. Yo no sé si ustedes conocen la ley de Monroe-Kelly. La ley de Monroe-Kelly es una teoría sobre la presión intracranial. Segundo esta teoría, el cráneo es una cavidad rígida que no puede cambiar su volumen. Solo poquito, pero no es una cavidad extensiva. Entonces, segundo esta teoría de Monroe-Kelly, la presión interna debe siempre ser mantenida constante. Entonces, nos tenemos tres elementos que están contenidos dentro del cráneo, que son el parénchima, es decir, el tejido nervioso, todas sus estructuras, las células gliales y todo el resto, el sangre y el líquido cefalo-raquídeo. Entonces, segundo la ley de Monroe-Kelly, la presión interna siempre debe ser mantenida constante. Esto significa que si un de los contenidos se aumenta, los otros deben bajar, deben disminuir. Entonces, por ejemplo, si nos tenemos un aumento, un cambio, una aumentación del sangre, el líquido cefalo-raquídeo debe bajar, debe disminuir. Claro, entonces, vamos a ver lo que se pasa en primer lugar con la pulsación cardíaca. Entonces, nos aprendemos que en nuestros estudios clásicos de osteopatía craneal, nos aprendemos que la fluctuación del líquido cefalo-raquídeo se hace principalmente por el movimiento respiratorio primario. Entonces, el fluxo respiratorio primario, las ondas de Traube-Hering, esto es lo que nos aprendemos en nuestros estudios clásicos de osteopatía craneal. Pero nos vamos a ver en algunos minutos que, en la verdad, el fluxo del líquido cefalo-raquídeo provocado por la fluctuación, por la onda de Traube-Hering, es solo una pequeña parte responsable del fluxo, de todo el fluxo del líquido cefalo-raquídeo. En la verdad, existen fuerzas y mecanismos que son más poderosos y que mueven una cantidad de líquido cefalo-raquídeo muy más, muy mejor, más amplia. Entonces, una de estas es la pulsación cardíaca. Entonces, vamos a ver lo que se pasa dentro del cráneo durante la pulsación cardíaca. Vamos a imaginar que un batimiento de corazón, una batida de corazón, tiene un valor ideal de un. Vamos a decir un. Bueno, entonces, dentro de este tiempo que nos tenemos dado un valor simbólico de un, la sístole, se pasa con la entrada del sangre arterial dentro del cráneo a 0.23. Dentro de esto, un. 0.23 hay una entrada de sangre arterial que a 0.28 es compensado por una salida, un desplazamiento del líquido cefalo-raquídeo a través del foramen magnum. Entonces, el sangre arterial entra dentro del cráneo y el líquido cefalo-raquídeo debe salir del cráneo por el foramen magnum. Entonces, hay una compensación directa. Como los vasos comunicantes, conocen la ley de los vasos comunicantes. Entonces, el sangre arterial entra en el cráneo y a 0.23, y a 0.28 el líquido cefalo-raquídeo sale. Esto es durante la sístole. Y este mecanismo sirve para mantener la homeostasis. Todavía, al final de la sístole, al final de la sístole, 0.35 del ciclo cardíaco, cuando después se pasa a la diástole, nos tenemos una aumentación del sangre venoso que sale del cráneo para ir hacia el corazón. Entonces, esto significa, atención, que el sangre arterial entra a 0.23 y el sangre venoso sale solamente a 0.35. Claro. Entonces, nos tenemos una diferencia de sangre, de cantidad de sangre que está dentro del cráneo durante este intervalo, que se pasa entre 0.23 y 0.35. Claro, ¿por qué? El sangre arterial entra a 0.23 y el sangre venoso solo sale a 0.35. Entonces, tenemos una mejor cuantidad de sangre que está dentro del cráneo. Entonces, ¿dónde esta sangre se queda durante este tiempo? Porque en algún lugar esta sangre debe estar contenida. Entonces, durante la diástole, al final de la diástole, el sangre sale. Y al final de la sístole, aún estamos con una cuantidad de sangre mejor entrada que la cuantidad de sangre salida. Claro. ¿Están entendiendo, Miguel? ¿Está claro lo que...? Bueno, entonces, nos tenemos entre la sístole y la diástole, tenemos un intervalo de tiempo con una mejor cuantidad de sangre que está dentro del cráneo. ¿Para dónde se va este sangre? ¿Dónde se queda este sangre? Bueno, segundo algunas teorías, este sangre se queda en las bridging veins, que son estas venas aquí, que son venas tributarias del sino longitudinal superior. Y estas venas se desplacian, entran dentro del espacio subaracnoideo. Entonces, ellas son cercadas, ¿por qué? Por líquido cefalo raquídeo. Entonces, es por este motivo que el líquido cefalo raquídeo debe salir del foramen magnum y bajar el volumen. ¿Por qué? Porque las venas necesitan, sí, hinchar de sangre, claro. Entonces, el líquido cefalo raquídeo aquí, en el espacio subaracnoideo, debe bajar, debe disminuir, para que el sangre pueda ser armazenado en estas venas. Si este mecanismo no se pasa correctamente, la complacencia, la compliance de estas venas no es buena y la presión intracranial se aumenta. ¿Claro? Entonces, la conformidad, es decir, la complacencia de estas venas puente, bridging veins, corticales, es prácticamente su capacidad de almacenar y después descarregar esta sangre, porque estas venas tienen válvulas, entonces, ellas se hinchan de sangre hasta un cierto volumen y después se contraen para dejar esta sangre salir y salir ¿por dónde? ¿Para dónde? Principalmente por las venas jugulares en el cuello. Claro, el cuello. Entonces, de esta capacidad de complacencia de estas venas depende la capacidad del sangre venoso ser armacenado y después salir, escapar libremente del cráneo. Entonces, estas venas están en el espacio subaracnoideo. Entonces, ellas son comprimibles por la pulsatilidad del líquido cefaloracideo. El líquido cefaloracideo debe salir y entrar, salir y entrar para que estas venas puedan encher y esvaciar encher y esvaciar. Claro. Entonces, si hay una restricción en la salida de los flujos venosos fuera del cráneo, todo este mecanismo no funciona correctamente. Esto porque la salida del líquido cefaloracideo del cráneo también depende de la presión venosa. Entonces, si la presión venosa torácica se aumenta, el líquido cefaloracideo no sale correctamente, las bridging veins también no pueden funcionar correctamente. Claro. Entonces, vamos a ver aquí en este video, en esta imagen, un video de amplificación de la entrada y salida del líquido cefaloracideo durante el batimento del corazón. Pueden ver a la derecha, es una imagen amplificada. Ustedes pueden ver aquí en el foramen magnum el líquido cefaloracideo que a cada batimento del corazón sale y entra, sale y entra. Lo ven? Están lo vendo aquí. Voy a pasar de nuevo el video. A cada batimento de corazón el líquido cefaloracideo debe salir y entrar, salir y entrar para compensar la salida y entrada del sangre venoso. Lo ven? Entonces, cualquier restricción en el drenaje del sangre venoso extracranial va a influir sobre la pulsatilidad del líquido cefaloracideo y consecuentemente en la distensibilidad de estas venas bridging veins, de estas venas craneales. Esto provoca un aumento de la presión intracranial. Entonces, si existe una restricción en el drenaje venoso, el líquido cefaloracideo no sale correctamente y también las bridging veins no van a tener su complacencia, su conformedad. Entonces, vamos a hablar un minuto sobre la insuficiencia crónica venosa cerebroespinal, que es una enfermedad que fue descubierta por Paolo Zamboni, que es un angologista italiano que ha desarrollado una teoría sobre la relación entre la CCSVI y la esclerosis múltiple. Entonces, segundo Zamboni, existe una insuficiencia crónica venosa relacionada con deformidades de las venas del sistema cefalo cefalo-raquideo y estas deformaciones que son congénitas se desarrollan durante la vida fetal del tercero hasta el quinto mes de vida fetal. Estas deformaciones de las venas comportan una restricción del flujo del sangre venoso. Entonces, esta restricción compromete la salida del sangre venoso. Segundo Zamboni, las personas con esclerosis múltiple tienen esta deformidad y él ha desarrollado una cirugía de tratamiento una angioplastía dilatativa de dilatación de las venas para tratar esta deformidad. Y segundo Zamboni, la CCSVI es un de los factores responsables del desarrollamiento de los síntomas de la esclerosis múltiple. Pero también de la hipertensión intracránica, esto está errado, no es intracrónica, es intracranial, hipertensión intracranial idiopática, llamado también de pseudotumor cérebre. Entonces, solo para hablar un poquito más al respecto de esta parte, Zamboni ha desarrollado esta teoría y ha dicho que la CCSVI puede estar asociada al desarrollamiento de los síntomas de la esclerosis múltiple y también ha desarrollado una cirugía para tratamiento de estas venas. El resultado de este trabajo es que en la verdad los pacientes que son tratados con esta cirugía mejoran durante cierto tiempo, pero después de cierto tiempo las restricciones de las venas vuelven. Y esto no es una cosa lógica. ¿Por qué? Porque si la restricción venosa es una restricción congénita, es decir, si la persona ha nacido con esta deformación, deformidad, después de tratarla cirúrgicamente, debería solucionar para siempre y no debería volver. Entonces, se vuelve probablemente porque existen otros factores que se van a impactar sobre las venas. Y segundo algunas investigaciones, en verdad, estas deformidades de las venas pueden estar asociadas a una inflamación que se desarrolla por causa de una compresión por fuerzas externas. Entonces, cuando nos hablamos de fuerzas externas, nos podemos hablar de fuerzas musculares posturales, tensiones posturales crónicas, que pueden comprimir estas venas inflamarlas y desarrollar estas deformidades. Entonces, Zamboni en 2018 ha hecho una última investigación donde él ha dicho que su cirugía no funciona para solucionar el problema. Entonces, el problema está en otro lugar. Esta insuficiencia venosa no se debe a una deformación congénita, a una deformidad congénita, sino a otros factores. Y un de estos factores, según algunas teorías, pueden ser fuerzas externas. Y ahí vamos a ver de aquí a unos minutos cuáles son y cómo estas fuerzas pueden ser provocadas. Entonces, lo que es la hipertensión intracranial idiopática. Es una hiperpresión intracranial que puede estar asociada a algunos problemas. Un de estos problemas, por ejemplo, es el aumento de la presión intraabdominal. Los pacientes obesos tienen un aumento de la presión intraabdominal que provoca un aumento de la presión intracranial por causa del aumento de la cantidad de líquido cefalorequídeo. Entonces, hay una reducción del flujo venoso en las venas jugulares. Entonces, presión aumentada en el cráneo y presión aumentada en el abdomen son dos cosas que existen en las personas obesas. Entonces, tenemos personas obesas con aumento de presión abdominal que crea un aumento de presión intracranial por una modificación del retorno venoso y una alteración del flujo del líquido cefalorequídeo. Esto se debe a un aumento de presión intraabdominal y han desarrollado una investigación muy interesante sobre esta hipertensión intracranial en pacientes obesos con aumento de presión abdominal. Han inventado un dispositivo que yo llamo de chupador de barriga. Es un dispositivo de plexiglas con una borracha que se aplica en la barriga, en el abdomen del paciente y tiene una bomba que crea una presión negativa. Entonces este dispositivo chupa la barriga del paciente literalmente. Entonces los pacientes con hipertensión intracranial y migraña se quedan alongados en posición supina y le aplican el chupador de barriga y le meden la presión intracranial. Cuando el dispositivo es activado, la presión abdominal baja, disminuye, la presión intracranial también baja, disminuye, y la migraña se pasa. Cuando el dispositivo es desligado, la presión abdominal vuelve a subir, la presión intracranial vuelve a subir y la migraña también vuelve. Entonces vemos que existe una relación directa entre presión abdominal, flujo venoso de las buculares y presión intracranial. Si la presión abdominal aumenta, el flujo venoso es comprometido y la presión intracranial también se aumenta y la migraña vuelve. Claro esto. Entonces la reducción de la presión abdominal hecha por este dispositivo externo, el chupador de barriga, mejora la síndrome y el sintoma. ¿Por qué? Porque ellos aplican una presión abdominal negativa a través del dispositivo externo. Claro y esto mejora no solo las migrañas, también el zumbido, el pseudotumor cérebre. Entonces hay una disminución de la migraña y también del zumbido pulsátil. ¿Por qué es un zumbido pulsátil? Porque es un zumbido que depende del flujo venoso. Claro. Entonces la insuficiencia venosa crónica cerebroespinal existe en pacientes con esclerosis múltiple y hipertensión intracranial, pero también existe en otras personas. Todo el mundo puede tener una insuficiencia crónica venosa cerebroespinal. ¿Por qué? Porque en la verdad lo que el profesor Zamboni ha dicho que esta insuficiencia crónica se debe a una deformación, a una deformidad congénita, en verdad no es así. Lo que cambia mucho la presión intracranial y la tensión venosa es el cambio de la postura. Existen diversas investigaciones que demuestran que cuando nos cambiamos nuestra postura de alongados para sentados y de sentados para de pie, nuestra presión torácica y abdominal se cambia y la presión craneal también se cambia. Cuando nos estamos de pie, la presión venosa central se aumenta por efecto de la tensión postural y el flujo de las venas jugulares se reduce de 57% solo porque nos pasamos de la posición sentada para la posición de pie. Solo por una tensión postural el flujo de las venas jugulares se disminuye, baja de 57% y ¿para dónde va este flujo? Tiene que dar una vuelta de las venas jugulares pasa para dentro del cráneo y debe salir por las venas vertebrales. Entonces es necesario que la presión intracranial sea normal para permitir que este cambio se pase sin problemas porque si la presión está aumentada este cambio de flujo de las jugulares para las venas vertebrales no se va a pasar correctamente. Claro. Entonces ellos dicen que 50% del sangre venoso va hacia el foramen magnum y sale por las venas vertebrales. Claro. Entonces debe transitar por los senos venosos, por las venas vertebrales, epidurales, venas cervicales y ganar el sistema de la vena cava superior. Entonces se va por otro camino, que no es el fluxo de las venas jugulares. ¿Por qué? Porque la tensión postural comprime las venas jugulares. Y esto que estás a decir no es en condiciones patológicas, sino esto se pasa en condiciones fisiológicas. Entonces si hay un cambio, una disminución del flujo promedio de 50%, cuando la tensión postural es normal, ustedes pueden imaginar lo que se pasa cuando la tensión postural está crónicamente aumentada y la presión abdominal y torácica está aumentada por una disposturalidad crónica. Claro esto. Entonces si la disposturalidad crónica está muy fuerte, nos tenemos una baja, una disminución de flujo de sangre de las venas jugulares mucho mejor que 50%, va a bajar mucho más que esto y el sangre debe salir por el foramen magnum, pero ¿cómo esto va a pasar si la tensión torácica se ha aumentado y si el desfiladero torácico está en tensión por causa de una tensión postural aumentada entonces el resultado es un aumento de la presión intracranial esto es cráneo entonces este sistema venoso de los senos de las venas vertebrales e epidurales es sin válvulas y es responsable de este fluxo retrógrado que se produce por efecto de los cambios posturales en condiciones fisiológicas entonces cuando el fluxo venoso extracranial está bajado está contrariado esto induce una hipertensión retrógrada de los senos durales y la distensibilidad de las venas corticales y de las bridging veins entonces la presión intracranial se aumenta claro entonces la presión abdominal y la tensión de la serie muscular posturo respiratoria es la principal responsable de la presión intracranial y por este motivo que necesitamos mantener esta presión normal porque si la tensión posturo respiratoria es presoria si la tensión posturo respiratoria y presoria está aumentada la presión intracranial también se va a aumentar claro entonces cuál es el cambio de presión craneal que se pasa para tenermos problemas cuál es la cuantidad de presión necesaria para desarrollar algunos problemas bueno cuando nos tenemos una presión armoniosa cuando nos tenemos una presión armoniosa y cambiamos nuestra postura de una situación para la otra la caída de la presión es de 3 a 5 milímetros de mercurio claro entonces esto es el cambio de presión normal que nos tenemos cuando tenemos un flujo armonioso ahora si nos consideramos un aumento de la resistencia de 60% en el fluxo venoso esto provoca un aumento de 1,8 milímetros hasta 3 milímetros de mercurio entonces una reducción de la resistencia del fluxo venoso en 60% aquí es exactamente lo que se pasa cuando nos cambiamos nuestra postura de sentado para posición de pie es 57% entonces 60% provoca un cambio que se pasa dentro de 1,8 hasta 3 milímetros de mercurio que es el cambio tolerable normal de la presión abdominal de la presión intracranial disculpen entonces vamos a ver cuando Zamboni ha estudiado la insuficiencia venosa crónica espinal en sus pacientes él ha visto que el aumento crónico en estos pacientes que desarrollan problemas neurológicos se pasa en promedio de 2,21 milímetros de mercurio es decir que cualquier cambio postural cualquier cambio postural es capaz capaz es capaz de producir un aumento de presión suficiente para desarrollar problemas neurológicos claro esto porque la presión aumentada en sus pacientes que Zamboni ha estudiado no era una presión de 10 milímetros o 7 o 8 milímetros apenas 2,1 milímetros de mercurio es una cuantidad muy pequeña entonces los cambios posturales ya son suficientes para desarrollar estas tensiones y si la presión abdominal se aumenta más que esto prácticamente nos podemos decir que todo el mundo puede desarrollar problemas y realmente es lo que se pasa porque las personas pueden no desarrollar una esclerosis múltiple porque no tienen una predisposición genética pero pueden desarrollar un parkinson pueden desarrollar un alzheimer pueden desarrollar un zumbido pueden desarrollar un glaucoma y todos los otros síntomas que se desarrollan por causa del aumento de la presión abdominal entonces lo que esto va a decir es que el aumento de presión necesario para producir problemas neurológicos es muy muy pequeño no necesitamos de un aumento de presión tan grande para desarrollar problemas claro por ejemplo por ejemplo solo la rotación cervical ya es suficiente para reducir significativamente el fluxo venoso exocraneal entonces vamos a pensar en todas las personas que duermen en posición prona con la cabeza virada van durante la noche a crear un aumento de presión intracranial por causa de esta posición por ejemplo solo por causa de la rotación cervical claro entonces en posición sentada también puede cambiar de 85 y 18 dependiendo del lado de la rotación ahora no se sabe por qué esto se pasa porque un lado puede provocar un aumento de presión la rotación en un lado puede de la cervical puede provocar una rotación mejor que el otro lado un lado 85% el otro lado solo 18% no se sabe por qué puede ser por la conformidad de las venas la posición de las venas jugulares que se van hasta el arco el tronco aórtico puede ser que un lado es más favorecido que el otro en producir un aumento de presión intracranial no se sabe por qué pero se sabe que la rotación de la cervical en un lado puede aumentar la presión en 85% entonces vamos ahora a ver quebrar más un paradigma vamos a hablar sobre líquido cefaloracídeo respiración linfa presión abdominal y diafragma entonces hasta ahora nos hemos hablado de la importancia del del batimento del corazón de la batida del corazón en el fluxo del líquido cefaloracídeo pero esta no es una componente tan importante para provocar el fluxo del líquido cefaloracídeo existe una componente que es más importante y es la respiración entonces segundo algunas investigaciones prácticamente la presión provocada por el respiro es responsable de la mejor alteración del fluxo del líquido cefaloracídeo aquí se habla sobre la producción del líquido cefaloracídeo que es producido por una secreción en los plexos coroideos y es un ultrafiltrado de plasma nos producimos en promedio 500 centímetros cúbicos es decir medio litro del líquido cefaloracídeo durante las 24 horas y esto líquido cefaloracídeo es producido por bombas de sodio y potasio que van en las células coroideas van a filtrar el sangre y liberar ese líquido dentro del espacio subaracídeo principalmente en los ventrículos laterales en el tercero cuarto ventrículo en el senorecto lo sabemos entonces aquí nos vemos todo el espacio donde el líquido cefaloracídeo está contenido y aquí nos podemos ver las granulaciones de Pacchioni que son extensiones o espacios subaracenídeo dentro del seno sinus longitudinal superior que son consideradas para la osteopatía clásica el principal punto de reabsorción del líquido cefaloracídeo solo que esto no es la verdad eso es una mentira esto es una mentira que nos han dicho durante muchos años entonces esta es la Corea de Huntington una hiperproducción de líquido cefaloracídeo entonces las teorías más recentes dicen que la mayor reabsorción del líquido cefaloracídeo se hace a través del sistema linfático y no por las granulaciones de Pacchioni en primer lugar porque se ha visto que en los fetos las granulaciones de Pacchioni no existen hasta el quinto o sexto mes de vida fetal pero ya hay una producción de líquido cefaloracídeo entonces si el líquido cefaloracídeo es producido pero no existen granulaciones de Pacchioni debe existir un otro sitio de reabsorción de este líquido claro y aquí hicieron una investigación donde han desarrollado prácticamente han amarrado los los vasos linfáticos del cuello en animales y han visto que cuando los vasos linfáticos del cuello son amarrados el líquido cefaloracídeo que es observado a través de un marcador isotópico un medio de contrasto no sale entonces hay una aumentación de la cantidad de líquido cefaloracídeo en el cráneo y se pasan diversas alteraciones inclusive puede producir una necrosis en las neuronas y segundo esta investigación el sitio de mayor reabsorción del líquido cefaloracídeo es la lámina cribriforme la lámina cribrosa del etmoide y los los cilios del nervo olfactorio las las cilios como se dice Miguel cilios olfactorio del nervo olfactorio se pasan dentro de la lámina cribriforme sería el mejor sitio de reabsorción del líquido cefaloracídeo entonces la reabsorción de líquido cefaloracídeo se hace aquí en el etmoide y no se hace en las granulaciones de Pacioni también pero en las granulaciones de Pacioni es una cuantidad menor claro entonces es aquí a través de las vías del nervo olfactorio que se hace la reabsorción del líquido cefaloracídeo hasta los vasos linfáticos del cuello claro existen otras vías también por ejemplo trigémino nervo acústico hipogloso y nervo vago también pero todas estas vías trigémino principalmente el nervo vago el hipogloso pasan por donde por donde pasan por agujeros y principalmente el nervo vago pasa para donde para el agujero irregular posterior que es un sitio donde se insere lo que aquí lo podemos verlo en el agujero irregular posterior es el sitio donde se insere el músculo externo cleidomastoídeo y es un de los músculos de la serie postura respiratoria de las columnas de presión entonces si ustedes tienen una presión abdominal aumentada y una tensión postura respiratoria de la serie muscular aumentada el flujo del líquido sépalo arquídeo también está comprometido claro también el nervo óptico es una otra parte del cuerpo donde nos tenemos una gran cantidad de líquido sépalo arquídeo los hoyos no tienen linfáticos pero existe un drenaje del líquido sépalo arquídeo que se hace en las órbitas por detrás del periósteo de las órbitas entonces a través de este camino se hace la reabsorción del líquido sépalo arquídeo de la órbita hacia los vasos linfáticos del cuello entonces cuando nos tenemos por ejemplo una hiperpresión abdominal y una hiperpresión intracranial el nervo óptico también está hinchado y las órbitas también existe una prueba que nos hacemos en el método de las columnas de presión de compresión de los ojos para ver si existe un aumento de presión en el cráneo por causa de un aumento de la presión abdominal entonces vamos a ver el principal la principal vía de salida del líquido sépalo arquídeo para no estoy hablando de reabsorción estoy solo hablando de salida y entrada la reabsorción se hace a través del sistema linfático ahora el canal espinal y la cavidad craneal son una cavidad que se comunica una con la otra entonces el líquido sépalo arquídeo puede pasar del cráneo hacia el canal arquídeo y viceversa y uno de los principales responsables de esta comunicación de este pasaje del líquido sépalo arquídeo hacia el canal vertebral es la respiración diafragmática entonces lo que se ha visto es que durante la respiración diafragmática la presión que se aumenta en el tórax es la principal responsable de los cambios de fluxo del líquido sépalo arquídeo del cráneo hacia el canal vertebral y el cambio de presión relacionado con el batimento de corazón es una pequeña cuantidad entonces las pulsaciones cardíacas mueven una cuantidad de líquido sépalo arquídeo pequeña la mejor cuantidad de líquido sépalo arquídeo está relacionada con que con la presión torácica que se produce a través de la respiración que produce este fluxo de sangre hacia el canal vertebral y viceversa entonces vamos a ver aquí las oscilaciones del líquido sépalo arquídeo entonces son producidas por tres mecanismos las ondas beta las ondas de Mayer y las respiraciones las ondas respiratorias ¿ya? donde las ondas beta se representan solo 18% del fluxo del líquido sépalo arquídeo las ondas de Mayer 26% 27% y la respiración mueve más de 50% del líquido sépalo arquídeo entonces el flujo de líquido sépalo arquídeo del cráneo hasta el canal vertebral y viceversa es producido principalmente por la presión respiratoria claro entonces la respiración es el principal motor del movimiento y si la presión se cambia el fluxo del líquido sépalo arquídeo se cambia también aquí nos hablamos sobre el diafragma y los estomatas entonces nos hemos dicho que la reabsorción del líquido sépalo arquídeo se hace principalmente a través del sistema linfático ahora en el diafragma fueran encontradas algunas aberturas llamadas estomatas que son responsables para la reabsorción de la linfa del abdomen hacia el tórax y estas aberturas se cierran durante la inspiración y se abren durante la expiración entonces nos tenemos una reabsorción de la linfa abdominal que es facilitada durante la expiración y es impedida es bloqueada durante la inspiración porque esos agujeros esos buracos esos agujeros se cierran y se abren durante el ciclo respiratorio entonces parece que también existen estomatas linfáticos también en el cráneo que también se abren y se cierran durante la respiración entonces la circulación y la reabsorción del líquido céfalo rachídeo depende también de la abertura y del cierramiento de estas sintomatas linfáticos craneales del sistema cerebelar entonces durante la inspiración los músculos diafragmáticos se contraen y los estomatas se cierran durante la inspiración se abren y lo que se parece es que esto se pasa también al nivel de los estomatas linfáticos cerebelares entonces durante una cuando se cierran los 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 vasos linfáticos en los animales se ha un aumento de la presión intracranial esto lleva a patologías y también necrosis en los en los las neuronas entonces resumiendo el flujo exocraneal venoso es importante para la presión del cráneo ¿por qué? porque cuando el sangre no sale correctamente el espacio subaracremioídeo también no puede se espaciar y las venas bridging veins no pueden tener su complacencia correcta la presión torácica se transfiere ínfero superiormente al foramen magnum a la base del cráneo y al agujero trasero irregular entonces la presión torácica es importante para equilibrar la presión del cráneo cualquier presión excesiva que es ejercida sobre el fluxo venoso exocránico puede disminuir puede bajar el drenaje venoso y aumentar la presión abdominal abdominal entonces la presión torácica y la presión abdominal son fundamentales para mantener una presión intracranial normal nos hemos visto también que la rotación cervical puede modificar el fluxo venoso exocraneal el esternocleidomastoide el temporal y el maceter también trabajan como trabajan como una serie muscular una cosa que se ha visto muy importante es que cuando nos tenemos una oclusión irregular cuando nos tenemos un precontacto masticatorio en un lado se aumentan las oscilaciones posturales se han visto han hecho una investigación en astronautas cuando se coloca un bait en un lado de los dientes y se hace una oclusión cuanto más irregular es la oclusión cuanto mejor es la oscilación ahora no sabemos que cuanto mejor es la oscilación cuanto mejor es la asimetría postural y si se aumenta la asimetría postural se aumenta la tensión unilateral del cuerpo entonces aquí tenemos una relación que puede ser ascendente o descendente porque nos podemos tener una tensión postural que crea una tensión en el externo cladomastoideo que crea una tensión en el temporal en el maceter y vas a producir una mal oclusión entonces vas a aumentar las oscilaciones posturales y la tensión unilateral y la presión abdominal pero puede se pasar el contrario nos podemos tener un problema de mal opusión que crea un aumento de las oscilaciones y el aumento de las oscilaciones vas a crear una asimetría corporal que aumenta la presión abdominal entonces esto explica tanto la relación ascendente cuanto la relación descendente claro entonces para concluir lo que estamos a decir es que las tensiones posturorespiratorias y las tensiones oclusivas son fundamentales para mantener el equilibrio de las tres presiones de las cavidades del cuerpo es decir cavidad abdominal cavidad torácica y cavidad craneal porque el aumento de estas presiones intracavitarias siempre se hace de forma linear es decir cuando la presión aumenta en una cavidad aumenta en las otras también entonces esto explica la relación ascendente y la relación descendente porque si yo estoy con un aumento de presión abdominal voy a aumentar la presión torácica la presión torácica crea una restricción en el fluxo venoso y esto va a aumentar la presión intracranial pero si yo estoy con un aumento de presión intracranial por una tensión por ejemplo masticatoria una mala oclusión esto va a crear un aumento de presión intracranial vas a crear un aumento de la oscilación del cuerpo el aumento de la oscilación del cuerpo vas a crear una asimetría postural un aumento de carga y de tensión en los músculos posturales y la presión abdominal y torácica se va a aumentar entonces nos tenemos aquí una relación ascendente y también una relación descendente por esto que es fundamental saber cómo evaluar y también tratar y también estas presiones porque si estas presiones no son evaluadas y tratadas correctamente el problema no se va a solucionar claro lo que que nos hacemos para trabajar esas presiones osteopatía nada más o nada menos y nada menos que osteopatía pero nos hacemos el trabajo osteopático con un enfoque que no es solo liberar las restricciones de la movilidad sino también normalizar la presión intracavitaria por esto que nos evaluamos la presión intracavitaria todo el tiempo durante el tratamiento a cada manipulación a cada técnica que nos aplicamos en el paciente nos mensuramos nos evaluamos la presión y evaluamos si la presión se ha cambiado se ha bajado y también tenemos un método de evaluación que sirve para direccionar el tratamiento y escoger siempre a cada vez la lesión osteopática más importante que no es la lesión primaria porque como dice Cristian William la lesión primaria se pasó en el día en que la madre y el padre y el paciente se conocerán por la primera vez la lesión que nos buscamos no es la lesión primaria sino la lesión prioritaria que es la lesión más importante es la lesión que está cambiando la tensión y la presión abdominal más que cualquier otra entonces no tenemos un método para direccionar e individuar cuál es la lesión porque el paciente llega a nuestro consultorio con muchas disfunciones puede tener una disfunción vertebral o articular una articulación de los pies puede tener una tensión en la fascia no sabemos el paciente llega lleno de problemas pero cuál es el problema que nos vamos a tratar nos vamos a tratar todas las lesiones osteopáticas del paciente porque esto no es osteopatía esto es terapia manual de bajo nivel el paciente llega en tu consultorio y tú haces todo todo lo que tiene lo trata el paciente sale de tu consultorio totalmente acabado porque tú le has hecho 50 60 manipulaciones esto no es posible nos necesitamos escoger las principales y cuando nos tratamos las principales todas las otras que son compensos se van a desaparecer completamente entonces el método que direcciona a individuar cuáles son las lesiones principales a tratar y también que ayuda a mesurar a evaluar la presión abdominal a cada técnica que se aplica en el paciente nos evaluamos si la presión se cambia esto es fundamental claro creo Miguel que hay algunas preguntas porque estoy a ver que si hay una pregunta de Lisa máximo ella nos pregunta si el bruxismo podría ser la causa y consecuencia de este aumento de la presión intraabdominal puede ser una causa o puede ser una consecuencia ¿por qué? ¿por qué? cuando nos tenemos un aumento de presión abdominal la serie muscular está activada claro cuando la serie muscular está activada se cría una tensión en todos los músculos de la serie Elisa entonces ¿cuáles son los músculos? lo hemos dicho piso pélvico transverso abdominal diafragma intercostales esternocleidomastoídeo escalenos y trapecio entonces lo que se pasa cuando tú tienes una tensión un aumento de presión abdominal y la serie muscular está activada es que tú haces este movimiento la cabeza se inclina en un lado entonces por causa de ese movimiento tú haces un precontacto masticatorio tú vas tú vas a producir un precontacto una mala oclusión por causa de esta disposturalidad entonces el bruxismo puede ser una consecuencia de la presión abdominal aumentada pero puede ser el contrario puede ser que tú tienes una mala oclusión puede ser que tú tienes un problema que desarrolla el bruxismo el bruxismo no sabemos que también puede estar asociado con la disbiosis la disbiosis está asociada al bruxismo pero la disbiosis está asociada también al aumento de la presión abdominal algunas personas me han preguntado en el último webinar sobre las investigaciones le he enviado las investigaciones donde se habla de la relación entre presión abdominal y disbiosis entonces tú tú puedes estar con un bruxismo por causa de una mala oclusión y este bruxismo te vas a crear una tensión en el maceter y en el temporal y después también en el esternocleidomastoide y te vas a activar toda la serie entonces tú vas a desarrollar una hipertresión abdominal por causa del bruxismo entonces el bruxismo puede ser la causa o el efecto cómo nos lo evaluamos en este caso nos aplicamos el test global de la serie muscular y después también aplicamos un test de la fascia y no los vemos si las tensiones están vindo del cráneo o si están vindo del cuerpo si la tensión es una tensión descendiente tratamos lo que se queda en bajo si la tensión es ascendente nos tratamos lo que se queda encima arriba claro otras preguntas si máximo nos pregunta carmen si el tortículo es de origen ocular por estrabismo también desarrollaría una hiperpresión abdominal claro puede ser y también nos hemos visto que muchas veces algunos problemas de convergencia óptica están asociados al aumento de la presión abdominal durante mis tratamientos yo evalúo siempre la convergencia ocular y yo veo que cuanto mejor es la hiperpresión y la tensión de la columna de presión cuanto mejor es el problema de convergencia y normalmente después del tratamiento la convergencia puede mejorar entonces hay un trabajo hecho por Cristiano William él trabaja mucho con bebés él ha visto que los bebés recién nacidos también tienen columnas de presión activadas entonces estas columnas de presión están asociadas a reflujo porque se cría una hiperpresión abdominal y una disfunción en el diafragma entonces el diafragma natural no es eficaz en cerrar el hiato diafragmático el cardia entonces se produce un refluxo y también se puede producir un torticolis ¿por qué? por causa de la contracción del esternocleidomastoideo asociado a la serie muscular entonces tú haces si tú tomas un bebé y le haces una evaluación del tórax tú vas a ver que el bebé siempre estás con una tensión irregular asimétrica en el tórax claro entonces sí esto puede estar relacionado hay una pregunta también cada una de las cadenas musculares las diferentes cadenas musculares anterior posterior se ven afectadas del mismo modo por esta presión intracranial entonces existe un trabajo de Fine William principalmente de Christian William que dice que las cadenas posturales o las cadenas musculares son todos modelos entonces nos tenemos muchas descripciones de diferentes cadenas musculares brillos anatómicos pero si nos observamos diversos autores nos observamos diversas cadenas no todas las cadenas son describidas de la misma manera entonces las cadenas musculares en verdad son un modelo teórico porque existe claro existe una cadena muscular en el sentido anatómico pero no existe evidencia no existe ninguna evidencia que estas cadenas trabajan como una serie muscular porque cuando nos hablamos de una serie muscular hablamos de una transmisión de tensión en serie es decir cuando un músculo de la serie está en tensión toda la serie entra en tensión ahora la serie muscular que ha estudiado y desarrollado en su modelo existen evidencias científicas que demuestran que si un músculo de la serie está activado toda la serie está activada ahora vamos a hablar por ejemplo de los brillos anatómicos entonces vamos a hablar de la cadena superficial posterior aponeurosis plantar músculo triceps oral isquiotibiales ligamentos sacro numeroso extensores de la columna y fase epicránica esta es una cadena pero no hay ninguna evidencia científica por ejemplo que dice que si tú haces una contracción del triceps oral tú estás a contrair los músculos erectores del cuello si tú haces una mesuración electromiográfica tú puedes verlo en algunas situaciones por ejemplo cuando tú estás de pie y toda esta serie trabaja como serie antigravitacional esto es verdad si tú haces por ejemplo una inclinación del cuerpo hacia adelante toda la serie entra en contracción para se oponer a la queda y para recuperar la posición de pie pero esto funciona solo de pie si tú pones el paciente alongado en posición por ejemplo en decúpido dorsal y tú le pides de contraer el triceps oral y tú haces una electromiografía del cuello no hay ninguna evidencia que si tú activas electromiográficamente el triceps oral los músculos del cuello también están activos entonces cuando nos hablamos entonces esta no es una cadena que tiene una transmisión constante es una cadena oportunista es decir en algunas situaciones estos músculos trabajan juntos pero en otras situaciones no trabajan juntos ahora cuando nos hablamos de la serie de Pineda William de la serie postura respiratoria y presoria estamos hablando de una serie donde la transmisión se hace siempre en cualquier situación si un músculo de la serie está activado toda la serie está activada esto es demostrado por investigaciones científicas entonces es posible es posible que cuando la serie está activada otros músculos otras cadenas musculares pueden estar también activadas pero los únicos músculos que fue demostrado por investigaciones científicas que trabajan juntos son solo estos hasta el momento el psoasiliaco también está envolvido pero no es un músculo respiratorio entonces es un jugador pero como se dice cuando el jugador no juega titular es una reserva entonces no es una reserva en verdad porque él trabaja siempre pero no es un músculo respiratorio también hablando de la presión intraabdominal y del método científico nos pregunta si hay alguna manera de evaluar esta presión intraabdominal en consulta científicamente entonces nos tenemos algunas hasta un tiempo atrás no era posible nos hacíamos esto empíricamente por la presión manual claro pero ahora nos tenemos algunas investigaciones que han demostrado que la tensión abdominal es un reflexo de la presión abdominal entonces la tensión de los músculos abdominales es una es un indicador de la presión abdominal entonces por ejemplo si tú haces una mensuración una evaluación manual de la tensión abdominal tú puedes a través de esta tensión abdominal ver si ha un cambio ahora es una evaluación subjetiva no es objetiva pero existen dispositivos para evaluar este cambio tú puedes usar por ejemplo un algómetro o tú puedes usar un dispositivo que evalúa la viscosidad y la elasticidad de los músculos que se llama miotón es un dispositivo muy caro cuesta cerca de 5000 euros pero es un dispositivo que te permite evaluar el cambio de la tensión abdominal tú haces la mensuración la evaluación de la tensión abdominal antes del tratamiento tú haces el tratamiento y después tú puedes mensurar el cambio de la tensión abdominal y el cambio de la tensión abdominal es un indicador del cambio de la presión no te da un valor absoluto porque no tenemos la única manera de mensurar la presión abdominal directamente más eficaz es una manometría intravesical es una manometría intravesical que es un método invasivo esto te da una mesuración una evaluación directa en como se dice en atmósferas de la presión abdominal en milímetros de mercurio disculpa pero esto es una cosa que no se puede hacer en una consulta osteopática entonces nos usamos métodos indirectos y segundo algunas investigaciones la mesuración de la evaluación de la tensión abdominal es un indicador de la presión abdominal entonces si la tensión abdominal baja se disminuye esto es una indicación que la presión abdominal también bajó perfecto supongo que estuvo bueno que le contestaste a esto y una pregunta más de Pedro ¿los acúfenos están relacionados con la presión abdominal y torácica? es posible sí ¿por qué? porque el líquor que está contenido dentro del oído interno es producido para dentro del oído pero tiene su drenaje su fluxo a través de la se llama el furo del acuaducto del vestíbulo que se encuentra en la roca petrosa del temporal es un agujero muy pequeño de comunicación ahora estoy con el cráneo no lo puedo mostrar pero voy a abrir el cráneo voy a mostrarlo aquí se llama abertura externa del acuaducto del vestíbulo que se encuentra más o menos voy a mostrarlo se encuentra más o menos aquí en este punto están viendo aquí esta es la roca petrosa del temporal entonces aquí tenemos un pequeño agujero es la abertura externa interna la verdad del acuaducto del vestíbulo entonces existe una comunicación entre la linfa del sistema auditivo con el líquido cefalorachídeo cuando la presión aumenta dentro del cráneo tenemos también un aumento de la presión al nivel del acuaducto del vestíbulo y también las arterias auditivas internas son drenadas por venas entonces si el sistema venoso no está siendo drenado si no tiene un drenaje correcto puede aumentar la presión venosa dentro del oído y es por esto que algunos pacientes tienen un zumpido pulsátil que es lo que se ha trabajado en aquella investigación del chupa barriga porque durante esta investigación no se ha modificado solo la migraña sino también el zumbido pulsátil cuando el dispositivo era como se dice ligado la presión abdominal bajaba el zumbido también se desaparecía entonces se ha trabajado el zumbido sin también con la presión abdominal otras preguntas elisa nos vuelve a preguntar sobre si con una intervención quirúrgica por la paroscopia si puede aumentar esta presión intra abdominal y causar problemas a largo plazo y si se resuelve con el tiempo o precisa tratamiento esto es uno de los grandes problemas sobre el cual los cirurgiones y los osteopatas están de acuerdo es decir que la presión abdominal aumentada durante una cirurgía de la paroscopia puede representar un problema ¿por qué? porque este aumento de presión abdominal crea un estrés oxidativo intraabdominal porque la presión aumenta claro entonces este estrés oxidativo que se produce durante la laparoscopia puede cambiar el pH intraabdominal y puede favorecer la producción de adherencias abdominales lo que se ha visto es que el resultado de los trabajos de los cirurgiones es que la cirurgía de la laparoscopia a pesar de ser menos invasiva tiene un mejor porcentaje de producción de adherencias postcirúrgicas entonces las laparoscopías producen más adherencias postcirúrgicas de las cirurgías abertas entonces ahora últimamente los cirurgiones están comenzando a trabajar con bajas presiones antes cuando hacía una laparoscopia la presión era aumentada de 14 milímetros y más milímetros de mercurio ahora están aumentando menos están trabajando abajo de 10 milímetros de mercurio dentro de 4 hasta 10 milímetros de mercurio entonces esto es un problema porque crea un estrés oxidativo entonces el peritoneo va a modificar sus características se producen las adherencias abdominales y las adherencias abdominales después van a producir un aumento crónico de la presión abdominal entonces trabajar las adherencias abdominales después de una cirurgía con un trabajo de movilización de la fascia y del peritoneo es fundamental también nos pregunta si en el embarazo se aumenta la presión abdominal y cómo se regula el líquido cefalorraquidio no he entendido dónde se aumenta la presión abdominal si durante el embarazo aumenta la presión abdominal y cómo se regula el líquido cefalorraquidio durante el embarazo sí entonces durante el embarazo se aumenta la presión intraabdominal esto Esto es conocido por todos los que trabajan con presión abdominal, los médicos que son los ASIN, por ejemplo, Alperin y otros que trabajan con presión abdominal, se sabe que el embarazo aumenta la presión abdominal. Y esto es una condición transitoria, pero no sabemos que la mujer embarazada tiene un aumento de presión abdominal ya por causa de su condición, principalmente a partir del quinto o sexto mes, porque el bebé comienza a aumentar de volumen, entonces el volumen es aumentado. Entonces es muy importante trabajar la presión abdominal en las mujeres grávidas embarazadas. Cuando la mujer está embarazada, yo personalmente evito algunas técnicas porque la presión ya está aumentada. Entonces existen algunas técnicas que nos aplicamos que aumentan transitoriamente la presión para después disminuir, pero en las mujeres embarazadas no pueden ser utilizadas estas técnicas. Y también yo tengo algunas investigaciones que yo he bajado del PubMed, donde se ha hecho la hipótesis que la eclampsia puede ser una consecuencia de un aumento de la presión abdominal preexistente al embarazo. Es decir, la mujer ya está con un aumento preexistente de presión abdominal antes de se quedar embarazada y después que se queda embarazada la presión abdominal se aumenta demasiado. Entonces esto puede ser una causa de eclampsia, por ejemplo. Ok, y tratando la presión intraabdominal, nos pregunta Elisa si puede resolver intolerancias alimentarias. Esto no es una garantía, Elisa. No tenemos ninguna investigación clínica sobre esto. Yo, en mi experiencia personal, puedo decir que las personas que tienen síntomas de intolerancia alimentar costumbran a quedar mejor cuando nos hacemos el tratamiento de las columnas de presión. Entonces sus síntomas son menos evidentes. Pero aquí es el dilema sobre el huevo y la galiña. ¿Quién ha nacido primero, el huevo o la galiña? Entonces se ha comenzado primero la intolerancia alimentar, la intolerancia alimentar ha desarrollado una disbiosis, la disbiosis ha desarrollado un problema de fermentación y la fermentación ha desarrollado una aumentación de la presión abdominal, un aumento de la presión abdominal. O es el contrario. La persona estaba con una disposturalidad, la disposturalidad ha aumentado la presión, el aumento de la presión ha creado una disbiosis y la disbiosis ha desarrollado una intolerancia alimentar. Esto no podemos saberlo. La única cosa que nos podemos hacer es aplicar el tratamiento y ver si funciona. Pero con certeza el tratamiento va a mejorar el cuadro. Ahora no sabemos decir cuánto. Si hay alguna otra pregunta. Bueno, como veis, todo esto está, la mayoría de las respuestas que os hace Máximo, todo va evidenciado científicamente con estudios de especialidades médicas y tanto de Finet como William. Quiero decir que no. Y además, por lo que vimos en el PowerPoint, estudios muy recientes. Sí. Bueno, aquí nos tenemos dos tipos de estudios. La investigación de Finet, William, sobre la movilidad visceral, que es una investigación original que ellos han hecho. Entonces, ellos han estudiado la movilidad por radiografía y ultrasonido y han desarrollado un modelo estadístico de movilidad visceral. Entonces, esto es también de la movilidad de las vísceras pélvicas. Esto es el estudio que ellos han desarrollado. Ahora, todos los otros estudios sobre el modelo de las columnas de presión, la biodinámica diafragmática, postulorespiratoria y todos estos otros trabajos, fueron desarrollados a partir de una metaanálisis que ha envolvido más de 900 investigaciones. Entonces, es un modelo teórico desarrollado a partir de una metaanálisis. Pero es una investigación también. Solo que todas las investigaciones fueron hechas en el ámbito médico, cirugía, de los cirugiones, neurológicos o fisioterapeutas. Son investigaciones de diversas áreas que fueron tomadas y fueron estudiadas para comprender la mecánica, la mecánica postulorespiratoria y desarrollar un modelo de funcionamiento postulorespiratorio del diafragma. Entonces, esto es el resultado de una metaanálisis. Pero son todas investigaciones muy buenas, entonces, con un factor de impacto muy alto. Si tenéis alguna pregunta más. Gracias, Pedro. Fantástica charla, muy interesante, mil gracias. Bueno, pues deciros a todos, si tenéis preguntas, si no, pues que iremos proponiendo webinars, si os interesa algún tema en concreto sobre columnas de presión y que, bueno, pues recordaros que en la web de Postgrado Osteopatía podéis encontrar la información sobre los seminarios que Máximo va a impartir en Barcelona a finales de este año, en noviembre. Y, bueno, ahí estamos para lo que necesitéis. Nos proponéis y con Máximo lo hablamos y iremos realizando webinars una vez al mes, cada mes y algo, mes y medio, para ver si así, bueno, os vamos solventando dudas y podemos lograr tirar adelante el curso este año. Esperamos que sí, Miguel y Roger. Vamos a torcer para conseguirmos hacer el curso este año. Muchas gracias a todos por haber participado en el webinar. Espero que las explicaciones fueran claras. Mi portuñol no es tan bueno, pero creo que es suficiente para explicar los conceptos, el trabajo. Bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en otros webinars si pueden proponer un argumento que les interesa para hablarnos. Perfecto, si queréis lo podéis poner aquí o nos enviáis un mensaje a soporte posgrado osteopatía, que está en la web, el email, y así a partir de ahí le proponemos a Máximo un nuevo tema para el próximo webinar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Venga, buenas noches. Adiós, Máximo, una hora de dos. Adiós, Máximo. Adiós, Máximo. Gracias a todos. Gracias, gracias a todos. Nos vemos en novembro. Espero. Si Dios quiere, nos vemos en novembro. Esperamos. Perfetto. Adiós, arrivederci. Adiós. Veo que nos propusieron un programa, un nuevo tema, la ciatalgia, para, bueno, podemos mirar a ver qué opciones se nos presenta, Máximo, si te parece, durante un par o tres de semana, saber qué temas nos llegan y te comunicamos y al final decidimos qué presentación hacer para que interese a los estudiantes. Sí, vamos a ver lo que le interesa más a los estudiantes y vamos a decidir un tema para tratar el próximo webinar. Perfecto. Pues vamos hablando y vamos concretando cositas por WhatsApp y todo. ¿Vale? Claro. Muchas gracias por tu webinar y vamos organizando. Venga. Buenas noches. Chao. Buenas noches.